también, obviamente. Fíjate que Ceci nos compartió, dame la mano, para estar así junto contigo, de primera mano, la buena relación que se lleva con, obviamente, con su hija Valentina. Mira, tú me das así, siento que me tiembla aquí, no me das así. Me hagas así. No hay palo. Oigan, bueno, pues, ella, mi Ceci Galeano, reafirmó, pues, este lazo que tiene con Valentina, acompañándola a uno de los conciertos más esperados en nuestro país. ¿De quién fue? Ay, a ver. Cecilia Galeano sacó su lado millennial y se lanzó al concierto de J Balvin con su hija Valentina, aprovechando que hace tiempo no la veía y la tendrá una temporada en casa. Hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, justo, yo la verdad me divierto mucho con ella, me la paso muy bien, creo que me la paso mejor con ella que con mis amigas. Ahora vengo con ella al J Balvin y con Santi me fui a los jueguitos ahora que fui al fin de semana, yo andaba trepando cositas y tirándome por la tirolesa. Es así. Pero la verdad es que tengo, como dice, tengo un carácter que me divierto, me divierto tanto con ella, con Santi. La joven de 16 años se ha convertido en una de sus mejores amigas y como madre, Cecilia trata de tener una relación de mucha confianza con ella. Ella sabe todo de mí y yo sé todo de ella. Y algunos seguro dirán, ay, pero está muy mal porque no hay que pasar el límite de la mamá e hija. Nosotros lo tenemos muy claro eso y ella tiene muy claro que soy la madre pero que aparte soy amiga pero nunca pasa el límite de si te digo que no es no y soy tu mamá, punto. Yo creo que también como me fui hace mucho tiempo de mi casa pues obviamente tenemos que tener una conexión bastante fuerte ya que no estoy en casa. Y ya que son tan unidas, cheque la reacción de la argentina al preguntarle si le gustaría convertirse en abuela pronto pues ella tuvo a Valentina a temprana edad. A ver, pero déjame en paz, o sea, no sé, ya como detener las arrugas y tú qué. Bueno, ya lejos a veces es más difícil controlar. No, pero es que eso es lo que voy, no hay que controlarla, no hay que controlar a los hijos, hay que explicarle y ella tiene toda la libertad de hacer todo lo que quiera, sabe lo que está bien, lo que está mal, sabe lo que, por ejemplo, yo avale la tuve a los 20 años y como le dije, yo no me arrepiento de haberte tenido pero no era la edad justa para tenerte en ese momento. Entonces, no lo hagas, todavía te falta un montón de tiempo. Pues sí. A los 20 años, qué maravilla de mamá, ¿eh? Y además guapísima la de Adriano, ¿no? Y acuérdense que qué gusto ver a Vale también tan sana porque aquí de primera mano abrió su corazón por primera vez para contarnos sobre el cáncer de su hija que padeció, ¿se acuerdan? Entonces, gracias a Dios, Vale está bien, están disfrutando y está guapísima igual que su mamá. Muy guerrera la. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.